¡Madre de Dios! Vicente, ¿dónde te pillaron las lluvias? En el parking. No había aquí, no estaba lloviendo, no había agua. Y le digo, tígame las llaves del coche. Digo, como oye que viene una boca de agua, lo voy a subir arriba porque lo tengo en la planta menos dos. Digo, lo dejo arriba. Le cogí las llaves, bajé abajo y cuando subí ya no pude salir. Y ya estaban coches apiñados en la puerta. Intenté subir y ya me quedé ahí. Pero ya llegó un momento que eso se llenó de agua en un momento. La alarma a mí ya me pilló con todo ya pasado. Es decir, a mí ya me acogieron una familia en Masanasa porque yo me quedé tirado en Masanasa. Y ya cuando llevaba el agua por la cintura, una familia me dijo que subiera a su casa. Y cuando ya estaba el seco, duchado y tal, es cuando empezaron a sonar los móviles. ¿Tuvisteis que ayudar a alguien? Sí, a varias personas a salir de los vehículos porque por lo típico, entre el miedo y que no quieran abandonar el vehículo, también eran gente mayor y tal, y tuvimos que sacarlos porque los coches ya se meneaban. Y tuvimos que sacarlos por las ventanillas y subirlos a los pisos. A mí cuando me suena la alarma exactamente a las 8 y cuarto, 8 y 10, creo que era recordar, yo estaba en la puerta del patio con el agua por arriba de la cintura. Nuestro garaje son dos sótanos. En este momento tenemos una planta vaciada y la segunda llevamos unos 20 centímetros de la segunda con esperanzas que no haya nadie dentro porque no pudimos avisar a todos a tiempo. En nuestra finca tenemos dos bajos, que son prácticamente dos cementerios porque no tienen salida nada más que por la puerta, y una de las personas de ahí era una persona mayor. En el momento que se fue la luz, esto se quedaba todo oscuro y realmente falleció ahogado. El nivel del agua era pues un 80, un 90.